Bienvenidos sean a un evento más de la Lunatic Pro Wrestling. Nos encontramos en el Parque Villafañe de Wasabes, Sinaloa. Presentando el primer luchador de Liverpool, Inglaterra. Con unos 74 metros de altura y 75 kilos de peso. El hombre que se la jala viendo hentai. Shaggy Lennon. Vean como es la afición con el luchador británico. Shaggy Lennon es bastante popular entre los frikis de Wasabes. Y vean que físico tan impresionante. Nos dará una gran pelea. Y ahora presentando a su oponente de Wasabes, Sinaloa. Con unos 88 metros de altura y 100 kilos de peso. El mismísimo General Manager de la LPW. Marty Escajeda. Que viene a poner a prueba al luchador británico. Veamos que sucede en esta contienda. Y ya va a comenzar el combate. México contra Inglaterra. Shaggy Lennon toma de la cintura a su oponente. Lo quiere tirar, pero es derribado por el mexicano. Que tiene mucho mayor altura. Ahora lo está tomando en un camel clutch. Está horcando al Shaggy Lennon. Pero el británico forcejea y arroja a su oponente. Aunque el Shaggy es un flaco ñengo. Puede arrojar a su oponente. Tiene bastante técnica. El hombre que se la jala viendo Gentai. Ahora está el Marty tomándolo con un candado de cuello. Shaggy lo va a levantar para su flex. Y lo arroja con un backdrop. Parece que Shaggy se cansó. Debió haber cerniado. Tratando de pelear con el oponente de mayor peso. Pero vean la técnica que tiene Shaggy Lennon. No importa qué tipo de agarre recibe. Ese llaveo que tiene Shaggy. Llaveo y contrallaveo. Está sabiéndolo utilizar. Ahora el mexicano lo está tomando con una llave de brazo. Y lo golpea contra la palma. Lo vuelve a aplicar. Está castigando al inglés. Ahora el manager lo sube a sus hombros. Lo levanta. Y se lo arroja. A los fanáticos. Esta manera de tratar a la audiencia. ¿Y qué es esto? ¿Qué está haciendo? Le está arrojando frikis al Shaggy. Pero no puede ser. Pero está utilizándolos como armas. Vean cómo le avienta al público a Shaggy Lennon. Cuatro frikis. Uno enseguida de otro. Viene el conteo. Uno. ¿Qué es esto? Shaggy Lennon aún está dando de sí. Ahora lo está tomando en un candado del cuello. El manager está batallando. Se lo quiere quitar. Forcejea. Lo toma de la barbilla. Se lo va a quitar. Y rompe el castigo. Ahora parece que va a ir por el conteo. Lo toma. Y aquí viene. Uno. Dos. Y nada. Que los frikis se han levantado. Y quitaron al manager del Shaggy. Obviamente van a apoyar a su luchador favorito. Vean cómo entre los cuatro arrojan al Shaggy. Shaggy se pone para conteo. Un, dos, tres. ¡De volada! Este fue el desenlace de esta gran batalla. Shaggy Lennon ha sido el ganador derrotando al manager de tu propia liga. Shaggy Lennon ha sido el ganador de tu propia liga. Shaggy Lennon.